bueno camaradas hoy hizo mucho frío y anoche llovió entonces se hizo hielo las carreteras no se puede ver nada pero ahorita les voy a mostrar unos vídeos de unos carros que salieron y si más adelante encontramos más ahí se los pongo sobre esa parte que ven ahí es hielo y un carro de esto va por esta parte y frenas con tantito que toque el freno ya va listo y esa es la marometa la acelera y la frena en la misma vez está feo aquí está feo las cortecitas que se ven como brillosas son las meras pesadas hasta las troconas que traen 4x4 y todo van de espacio y ya saben lo que les espera fugue de gas salieron varios ya y se salieron varios y esto está de subida allá está otro hasta allá y otro de este otro lado y este canijo todo se hicieron carambolas ¿no? aquí podemos ver que hubo otro accidente pero ya no nos alcanzó a ver se metió para acá creo bueno ahí está seguimos reportando muchachos reportando bueno pues aquí vamos entrando a la zona privada a ver que nos encontramos por ahí pero no nos encontremos nosotros a el que listo ya salimos a un oso que ande por ahí sal de ahí oso ya te vi y así ataque no a los guajolotes corto 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 Estamos llegando ahora si a los martesados Lago, bosque, casona, osos Una casa de estas es para nosotros, valimos Mardillas, racuras, zorros, guajolotes Otra vez, sobres, sobres, moladas de una vez Gordo, 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 gordo Corriendo, allá está otro montón Acá está este lado Y aquí están, vuelen, vuelen, vuelen mis hijos Bucas de gas, llegamos Bueno pues al parecer ya no encontramos más accidentes Lo bueno, porque sí está medio feo Y pues nada, a darle el trabajo como locos Fugue de gas, porque aquí hay un Mike que nos está presionando El que venía atrás de nosotros en la ven Fuga Nos vemos en otro video, bye Encontraron un ratero, mirenlo Rata, rata, rata de dos patas Rata, rata, rata de dos patas Fuga, 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 fuga Pechino pájaro se andaba comiendo mis quesadillas Ya tengo, ya tengo las placas Te voy a denunciar con la FEPADE Mirenlo Gracias por ver el video.